Reporte, situación COVID-19, viernes 19 de marzo de 2021 en La Paz, Santa Cruz, Bolivia. Revisamos el tema de la vacunación en Bolivia, en el mundo y también cómo está la situación del coronavirus en el mundo. Esta es la situación del COVID-19 en el Departamento de La Paz. El día de hoy, 86 confirmados, recuperados 258, fallecidos una persona. La tasa de recuperación está en el 67%, la tasa de letalidad en el 3% y son 12 los laboratorios que han entregado pruebas. El día de hoy se han realizado un total de 822 PCR, de las cuales 70 han salido positivos, 8% de positividad. De la prueba rápida antigénica, 284 pruebas realizadas, 16% positivos, 6% de positividad. Un total de 1.106 pruebas realizadas, 86 han salido positivas, 8% de positividad, que está muy cercano al 5% que dijo la COVID-19. Es decir, en este momento, la pandemia estaría controlada en el Departamento de La Paz, por lo menos la semana. En cuanto a confirmados, tenemos en todo el tiempo que va la pandemia, 62.855, sospechosos 1.087, descartados 141.931, recuperados 42.399, fallecidos 1.902 personas. Hace el día de hoy, ayer hemos sobrepasado los 1.900 fallecidos. Respecto del día de ayer, vemos que es como 40 casos menos confirmados, menor cantidad de recuperados, pero es mucho mayor a la cantidad de confirmados. Lastimosamente el fallecido, y se están realizando por encima de 1.000 pruebas, ¿no? Al día lo que está, me parece muy bien. Vayamos a la información oficial del COVID-19 en Santa Cruz. El día de hoy, 368 confirmados, recuperados 403, fallecidos 4. En todo el tiempo, que va la pandemia, un total de 93.551 confirmados. Contactos directos, 91.762, descartados 222.387, recuperados 83.518, fallecidos 5.407. Los casos activos están bajando, ya están en 4.626, pero tenemos nuevamente por encima de 300 confirmados, ¿no? 368, es cierto, tenemos casi 50 recuperados más, pero el doble de fallecidos que el día de ayer, 6.13, son casi 20 fallecidos en 3 días en el departamento de Santa Cruz, por el COVID-19. Vayamos a revisar el reporte de COVID-19 en Bolivia, número 362. El día de hoy, 867 nuevos casos. 8 casos menos que el día de... Ah, no. 18 casos menos que el día de ayer. El departamento que más casos ha reportado ha sido Santa Cruz, con 368. La Paz, con 86, pero muy cerquita estaría Tarijano, con 84, el día de ayer con 82. Luego estaría Cochabamba, con 77, el día de ayer tuvo 64. Oruro, con 42, el día de ayer tuvo 35. Potosí, con 59, el día de ayer tuvo 55. Chukisaca, con 54, el día de ayer tuvo 63. Beni, con 84, el día de ayer tuvo 68. Bando, con 3, el día de ayer tuvo 42. Sigue la alarma, sobre todo el liberal de Trinidad, donde al parecer hay gran cantidad de casos, ¿no? Pero los números no reflejan un gran incremento. Sí hay un incremento, pero no es aún explosivo. Habrá que estar atento los siguientes días, ¿no? Aunque hoy podemos ver que Beni y Tarijano han ocupado el tercer lugar de casos, por muy poco, ¿no? Detrás de la Paz, solamente dos casos. El día de hoy se han recuperado 894 personas, un poco más los casos nuevos, por lo cual está bastante bien. Y en todo el tiempo que va la pandemia, 210.736 recuperados, activos 41.031. Decesos el día de hoy, lastimosamente 13, que sería más o menos 13, 14 por medio de estos últimos días, ¿no? Decesos 12,041 personas en todo el tiempo que va la pandemia. Sospechosos 1,587. Acumulados 263,808. Descartados 572,764. Vayamos al reporte número 32 de vacunación contra la COVID-19 en Bolivia. El día de hoy, vacunados con la primera dosis, 148,045. Son algo así como 3,000 y algo respecto del día de ayer, ¿no? Personas que se han vacunado con la primera dosis. Total vacunados con la segunda dosis, 16,939. Estas personas ya serían, o sea, ya estarían casi al 90 y algo. Bueno, dependiendo de la vacuna que se han colocado, si es la Sputnik o la Sinopharm, tendrían un alto porcentaje de inmunidad al coronavirus, ¿no? Las personas que han recibido la segunda dosis. En cuanto a los departamentos que más están vacunando, la primera dosis, Santa Cruz sigue encabezando con 38,312. Luego La Paz con 35,465. Cochabamba con 26,861. Chukisaca, 12,293. Tarija, 11,082. Potosí, 7,529. Misma, Cibra, que Oruro. 7,529. Penny, 6,636. Pando, 2,338. Sigue avanzando el tema de la vacunación en Bolivia. Vayamos a revisar boliviasegura.gov.bo Y bueno, creo que revisamos bastante temprano. No han actualizado con los datos del día de ayer, pero aún no han actualizado los datos del día de hoy. Una noticia nueva. Agencia Europea de Medicamentos afirma que la vacuna AstraZeneca es segura y eficaz. Y les comento que 22, 23 de marzo están llegando un lote de unas 381,000 vacunas donde van a estar incluidas estas AstraZeneca, ¿no? Que son parte del mecanismo COVAX. Así es que ya las vamos a tener por aquí. Y bueno, yo creo que todas las vacunas son bastante seguras porque, bueno, han sido elaboradas por científicos y gente que ha puesto a la hombra esto. Y no creo que haya mayores dificultades en la vacuna que te corresponda. Vayamos a ver cómo está la vacunación en el mundo en cuanto a dosis administradas. Por cada 100 personas, Israel sigue en primer lugar con 111,027. Emiratos Árabes Unidos, 70.58. Chile con 42,46. Y está en tercer lugar en este punto. Reino Unido, 40,68. Baráin, 360,8. Estados Unidos, 34,6. Brasil está con 6,12. Brasil donde la situación está complicada. Dosis administradas. Estados Unidos en cabeza está lista con 115,73 millones. China, 64,98 millones. Datos de hace cinco días. La India con 39,34 millones. Reino Unido con 27,61 millones. Brasil con 13 millones. Fíjense Brasil. 13,01 millones de personas vacunadas. Pero tiene todos los problemas que está teniendo. No recorre muertos y infectados estos últimos días. Sobre todo se habla de la nueva cepa. Chile está acá con 8,12 millones. Prácticamente Chile ya ha administrado la primera dosis o una dosis por lo menos al total de la población boliviana vacunable. Tengo entendido que es 7,5 millones o 7,7 millones o algo así. Pues bueno, veremos cómo continúa avanzando esto. Vayamos a revisar la situación del COVID-19 en el mundo. Todo el día de ayer 581,283 casos nuevos. No hubiera esperado que se le ralentice realmente. Pero no se está ralentizando. Estamos teniendo un aumento de casos nuevos por día en el mundo. En Estados Unidos sí parece haberse ralentizado. En enero o en diciembre creo que ya hubieran pasado los 30 millones. Pero ahora está bastante lento el contrario. Los cinco países que tienen la mayor cantidad de casos confirmados. Estados Unidos con 29,665,679 está en primer lugar. Brasil en segundo lugar con 11,780,820. La India en tercer lugar con 11,514,331. Rusia en cuarto lugar con 4,378,656. Y el Reino Unido en quinto lugar con 4,294,328. Brasil ya le ha sacado 280,000, más o menos 270,000 casos a la India. Países que estén cerca del top 10 de Sudamérica. En el 11 sigue Colombia con 2,319,293. Y la Argentina en el 12 con 2,226,753. Bolivia estaba en el puesto 52. Continúa ahí con 2,262,941. Y adelante de nosotros Nepal con 275,625. Croacia está en el 53 con 254,507. Estamos bastante alejados de Nepal y Croacia. Creo que vamos a seguir en el 52 una semana más. Noticias importantes del día. Casos confirmados en todo el mundo. 121,816,200. Cantidad total de muertos 2,691,542. Esta cifra me parece que sí se está realizando. Personas completamente vacunadas. Ya estamos con 91,626,180. Con este tema. Es decir, si tú te haces vacunar con cualquiera de las vacunas. Hay la posibilidad, probabilidad de que te contagies. Sobre todo si tienes solamente la primera dosis. Ya con la segunda dosis sería un poco más difícil que te contagies. Pero igual te puedes contagiar. Es decir, puedes dar positivo PCR. Y bueno, esos son los datos que reflejan los contagios. Es decir, yo supongo que hay varios vacunados. Bueno, al ver que ya creen que son inmunes. Están relajando las medidas. Y se están contagiando. Obviamente no van a llegar. Obviamente no van a llegar el coronavirus. Si tú ya has recibido una dosis de la vacuna. No vas a llegar. O hay menos probabilidades de que sea letal. Así es que bueno, pues es bastante bueno. Pero yo preveo que es por eso. Tenemos sigue una gran cantidad de contagiados. Pero se estará latizando la cantidad de fallecidos. La autoridad reguladora de medicamentos de Europa afirmó que la vacuna de Oxford ya está significada y segura y efectiva. Mientras algunos países reanudan su administración. EIN informó el jueves su mayor cifra de casos diarios de COVID-19. De este noviembre, Francia reforzará las restricciones en París y otras 15 áreas a partir del sábado. Japón finalizará el sábado de emergencia en Tokio el domingo debido a que disminuyó la presión sobre los hospitales. Así que se quedó cuidando.